Vamos a dar paso ahora a la entrevista en plató y seguimos aquí en los estudios de Sintonía San Pedro. Queremos mostrar cosas interesantes y de interés de todos, o sea que esto también además de información es noticia. Y hace ya pues un tiempo que nos visitaba el doctor del Pino tan conocido, don Manuel, que bueno, que a mí me encanta y que bueno, que genial, a mí me trató en una ocasión hace años, que creo que se acordará, un tema de alergia. Bueno, ya sabemos también que ahora vamos a hablar también de ese tema, porque ahora está todo esto de la alergia muy, verdad, muy en agua, cada vez tienen más personas alergias. Bueno, pero vamos a hablar también de un tema que es el principal por el que está hoy aquí, que son unas cremas innovadoras, fantásticas, que ya no lo anunciaba la última vez que estuvo aquí en el plató, no lo anunciaba el doctor del Pino que estaba investigando en ella, que ya lo tenía toda la fórmula y todo, y que bueno, ha estado en Madrid para profesional, pues todo lo que es el envase y todo, y ya está aquí. Ya la presentamos por primera vez en exclusiva en Sintonía San Pedro, y tenemos al doctor que nos hable de ella, de sus propiedades y de todo, así que hay que cuidarse, claro que sí. Doctor del Pino, bienvenido una vez más a estos estudios de San Pedro. Nosotros nos hemos encantado con su visita y de tenerlo aquí. ¿Cómo está? Igualmente, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, habrá que hacer ya un tiempo que no nos veíamos. Sí, como un añito, un añito, yo creo. Y es que ha estado, me imagino, muy ocupado con estas cremas, que las tenemos aquí en la mesa, además, y que, bueno, pues ya se presentan aquí en Marbella, y aquí en Madrid están funcionando divinamente, ¿no? Sí, estamos introduciéndola en Francia, porque tengo una conversación francesa, y hemos estado en Francia, Burdeos, y estamos introduciéndola en Francia, luego estamos teniendo algunos contactos internacionales, pero como este año está siendo tan difícil para todo, no estamos concretando todavía mucho a nivel internacional, porque todos dicen que sí, que sí, las cremas gustan mucho, por supuesto, pero está lo difícil que es entrar con una nueva marca, como sabes, sobre todo en las grandes superficies. Entonces estamos más bien haciendo a nivel más local, más de centro de estética, centro de belleza, de un nivel medio-alto, porque como verás, las cremas son de una alta gama, y la hemos hecho, nos ha costado mucho hacer, sobre todo el diseño, más que, porque las cremas yo ya las tengo formalizadas, es decir, probadas durante muchos años en mi consulta particular, pero luego lo que me costó, porque yo no sabía nada, por supuesto, era de diseño, el diseño de la caja, como veis, el diseño de la crema, del envase, y entonces ahí tuve que ponerme en contacto con una persona de marketing y diseño, que yo me la he hecho, la verdad es que han salido muy especiales. Eso bien, pero lo importante es lo interior, lo que hay en el interior, ¿no? Es súper, pero claro, yo también quería salir con una relación de calidad dentro y calidad fuera, ¿no? Claro, que ese nacimiento fuera por todo lo harto. Exactamente, exactamente. Que fuese por todo lo harto, es como el bautismo, ¿no? Que fuera comparado a toda la alta gama de la que conocen las usuarias de las cremas, de toda la alta gama francesa, porque la vamos a enfrentar, por supuesto, en Francia, como te he dicho, y teníamos que luchar contra competir, contra Sinley, contra Seixelo, contra todas estas, y realmente estamos muy contentos porque la particularidad de las cremas, te voy a decir, es que son unas cremas, la formulación básica, que hace que funcione muy en profundidad, son homeopáticas. Claro, que no hemos dicho al principio, yo como ya lo conozco, pues eso todo el mundo lo sabe, que es especialista en homeopatía y ahora también en biocosmética, que es donde vamos a hablar. Entonces, son unas cremas con unos principios activos de homeopatía y esto no hay en el mercado prácticamente, quitando lo que son las cremas de origen de identificación bio, pero que son de fitoterapia. Entonces, esa es la particularidad que la distingue y que le da, como digo yo, el efecto, no solamente cosmético, yo diría un efecto más profundo, efecto médico, es decir, un efecto médico, terapéutico y cosmético, pero profundo por ese efecto propio de la homeopatía, en todos los niveles. ¿Y dentro de la gama, o sea, que podemos encontrar? O sea, lo que tenemos aquí en la mesa para mostrar... He empezado con una gama corta porque como yo no soy el corte inglés y no tengo la economía suficiente para empezar con... he empezado por un poquito, es decir, con lo básico, que es un kit de... ¿Lo puedo mostrar? Sí, sí, claro, estamos aquí deseando de ver toda la gama. Mira, este es el contorno de ojos. Tan importante, ¿no? Que esto sirve para reducir también esas bolsas. Exactamente, toda la pata del gallo, toda la zona periocular, que es donde está un tipo de pie mucho más finita y donde, por eso tiene que tener una composición diferente y por eso se hace siempre esa crema de contorno de ojos, porque la textura de alrededor de la pie de las bolsas y de los párpados es diferente a la cara, entonces, por eso hacemos esto también. El contorno de ojos, pues como digo, es para la pata del gallo, para suavizar todas las bolsitas. Y la particularidad que tiene esta es que... vamos a ver si la podemos abrir, porque aún está un poco... Bueno, no se preocupe, sino lo importante es saber que es lo que contiene toda esta sucama de producto. No, para que veáis también qué bonito es el diseño. ¿Cómo le ha llamado? ¿Qué nombre lleva...? Doctor del Pino, son... Doctor del Pino, ¿no? Doctor del Pino, ¿no? Doctor del Pino, ¿no? Doctor del Pino, ¿no? Sí, es verdad, ahí lo tenemos en la casa. Sí, lo pueden ver aquí también, si no... Sí, Doctor del Pino, cremas... DP, ¿lo ves? Doctor del Pino, de anagrama y particularidad... O sea, sería el contorno de ojo... El contorno de ojo en particular es que tienen el doble de capacidad que con un contorno de ojo normal, que como sabéis tiene 15 mililitros, este tiene 30 mililitros. Luego tenemos el serum, que es el todoterreno que llamo yo, porque este es el que más lo utilizan sobre todo los hombres, también. O sea, que es para hombre y para mujer, ¿no? Sí, esto para todo tipo de piel también. Entonces, el serum hidrata mucho. Claro, es una base también, ¿no? Es una base, hay que ponerlo siempre antes de la crema, ¿no? Exactamente. Digamos, el serum tiene la particularidad de que también está hecho al doble. Normalmente los serum son de 30 mililitros, pues este es de 50 mililitros. O sea, que ha sido generoso usted a la hora de pasar el producto, ¿no? Y luego la crema hidratante, nutritiva hidratante, que como veis es un diseño muy bonito, un envase muy aéreo, ¿ves? Y luego la crema reafirmante, que es lo mismo que esta, es decir, el mismo envase, pero con la fórmula reafirmante. ¿Y se utilizaría también antes del maquillaje o es para la noche o...? Sí, la reafirmante en general, por el tipo de textura, se utiliza más por la mañana y la hidratante más para la noche. Para la noche. Quizás, pero esto depende del tipo de piel, se puede utilizar ambas, o sea, indistintamente. ¿Y con qué está hecha? Porque el contenido también es muy importante. ¿Con qué ha elaborado estas cremas? Porque ahora escuchamos mucho, ay, ¿por qué son cremas que lo utilizamos con té verde, con miel, con no sé qué? Bueno, tal, ¿cuál es el contenido fundamental, el que no va a hacer que funcione, que realmente penetre en la piel y que funcione, que veamos, veamos el resultado, a qué se debe? Pues mira, como te decía antes, era el principio de homeopatía y de fitoterapia. Por ejemplo, lleva colágeno, elastina, el cola de caballo, panarquins en el extracto, por ejemplo, la de esta reafirmante. Y así todas, el contorno de ojos, pues también lleva a mamelis y toda una serie de productos para reafirmar esa zona que te decía de ruscus, de acordeatus, para la microcirculación, etc. La composición es homeopática, entonces la homeopatía es muy desconocida en el tema general, incluso, tanto en medicina general como en cosmética, realmente es novísimo. Y esto es lo que me ha dado la fuerza y la originalidad al producto, esta composición homeopática que yo digo. Realmente... Bueno, parece fantástico. Y ahora lo importante es saber también dónde podemos encontrar estas cremas, porque claro, ahora la vemos aquí, pero ahí creo que luego es muy difícil encontrarla, ¿no? Decimos, bueno, ¿y dónde podemos comprar estas cremas? Y también quiero saber si sale mucho de costos y... Como es la primera vez y el envase y todo esto, que también me imagino que... Es que el costo depende si está, en qué superficie está, porque ya sabes que la uno lleva una comisión. Eso sí, bueno, y como el mercado libre, ¿no? Claro. No, es un costo muy competitivo, pensando que no es un costo, que no es una crema de alta gama. Entonces, oscila entre 40 y 60 euros, depende de la zona si es venta directa o venta... Porque también estoy buscando distribuidores para diferentes zonas. Entonces, el precio oscila entre 40 y 60 euros. Está ahora mismo en pequeñas o en, como he dicho, en Centro de Belleza Cosmética en Madrid, en la Sierra de Madrid, en Toledo, en algún sitio de Francia... Y, bueno, realmente estamos introduciéndolo, porque lleva seis meses. O sea, que está recién nacida y que bueno, que darle la promoción que se debe. Es que, bueno, también la publicidad es muy importante, porque ya hemos visto las cremas que anunciaba, que están hechas con veneno de serpiente, y todo el mundo lo va a ir buscando la crema con veneno de serpiente, vamos. Que vea yo a una serpiente por ahí y me traban ganas de trujar una vez y sacar el veneno para el bien, o locar el caracol, ¿no? ¿Cómo ves en todo el comercio en cosmética? Toda esta cosa que ha salido, que se va de caracol, que sigue el veneno de serpiente. ¿Cómo ve usted el mercado? ¿Usted ya que es un profesional este tema y habla con tanta gente y viaja? ¿Cómo ve usted el sector en cosmética? Bueno, el sector en cosmética ahora mismo está en, es un sector que, como sabe, la estética es un sector que no tiene crisis, vamos a decir. Es más, que va en auge y ahora con la incorporación también del hombre, todavía más. Entonces, yo veo que hay una gran investigación en todo este mundo, en todo este tema de la cosmética, tanto de medicina, cirugía, estética y la medicina cosmética. Es un sector muy competitivo, realmente, y con, como digo, con gran avance e investigación y con mucho dinero en el tema de la investigación. Entonces, son cremas, son, va muy a la prisa, vamos a decir, el tema de la biocognética, de la cosmética. Uy, una cosa, me gustaría olerla, doctor, porque es que a mí me gusta mucho oler las cremas, lo puedo oler, ¿no? Sí, claro. Para que una crema huela... Y pulsada un poquito para que veas la textura. A ver la textura. Vamos a hacer aquí una cata, una cata de crema. A una cata de crema, sí. Vamos a hacer una cata de crema para ver la textura y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta, sin embargo, no, ¿eh? O sea, eso no lo puedo transmitir, el olor, pero sí que tiene un olor muy suave y que la textura parece... Mira, me ha quedado que parece seda. Bueno, qué diferencia, ¿eh? Mira, doctor, qué diferencia que ha quedado en la textura donde la he puesto y donde no la he puesto. O sea, que podemos mostrar que realmente el resultado es a la primera. Y el resultado realmente es muy rápido, ¿eh? Porque hacer efecto homeopático-gognético en 10, 15 días antes, es decir, que no hay que estar poniendo eso de un mes para haber empezado a ver el resultado. No, no, se ve, bueno, ya hemos visto la diferencia, ¿eh? De la piel, ya cuando he aplicado la crema a la que no la tenía. O sea, que ha cogido el hidratante, ¿no? Este al hidratante. Es muy importante también la crema que la utilicemos todos los días. Ah, claro. Porque también hay veces que hoy quizás al sábado estoy, no, 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 no. Habrá siempre escuchado yo que de noche hacen más efecto las cremas, cuando te la pones de noche, que suelen hacer más efecto que las que pones de día. Porque yo de día está con los cambios climáticos, el viento, el sol, pero si de noche no te da la luz, ni nada, está relajada, es como que más, bueno, esos son los temas que yo. Sí, sí, bueno, la hidratante nutritiva en general se pone más de noche, depende del tipo de piel y la reafirmante más por el día, por ejemplo. El serum siempre antes de la crema, el serum es un gran hidratador también y es el todoterreno que llevamos porque es el que más se vende quizá el serum y para hombres también el que más vendemos a partir de, lo recomendamos a partir de una edad de 35 años en hombres y mujeres utilizar el serum, gente que no tenga mayores problemas de cara, el serum. Eso era lo más importante, es la base, la base. Doctor, como homeópata, me gustaría también, sigue usted que teniendo consulta aquí en Marbella, podemos dar un teléfono para consulta, bueno, y también para lo de las cremas, por supuesto. Sí, porque estoy buscando si quiere alguien ser distribuidor o trabajar con nosotros en el tema de las cremas, pues bienvenido sea. Bueno, pues ya lo dejamos dicho, podremos un teléfono, la página web también para que podáis directamente tener información como esto. Doctor, ahora la primavera, las alergias nos preocupan mucho, yo voy a aprovechar la confianza que tengo con usted para preguntarle cómo está esta primavera, el tema de las alergias. Pues mira, en Madrid, diferente de aquí, en Madrid luego está bastante mal, ya, y como no ha llovido, bueno, ahora sí, ahora ha llovido, pero ya en febrero empezó a haber una alergia impresionante, sobre todo la arizónica, hay mucha gente, yo vivo ahora en la sierra de Madrid, y allí ha habido una alergia impresionante de arizónica que polinizan en enero, febrero y marzo. ¿Cómo se combaten las alergias homeopáticamente hablando? La alergia tiene un resultado fantástico, además eso ya es de uso popular, con homeopatía es de primera elección y muy rápido, se combaten con unas bolitas de, como sabes, que se toman debajo de la lengua, que es la fórmula normal de la homeopatía, y si hay vacunas homeopáticas, pero no vacunas a inyectar, sino de tomar, por ejemplo hay poliniz, poliniz a 30 CH o a 15 CH, que es un extracto de todos los poliniz de las principales árboles y cepas que hay de cada año, que lo van actualizando, de los árboles, arbustos, gramíneas, etcétera, y hacen un compuesto en gránulos de poliniz, que tomas cada semana, un día por semana, si tienes alergia, o una vez al mes, de preventivo, etcétera. Claro que sí, cada vez me ha apostado por la medicina natural, por la homeopatía, y que así no nos daña, así nos perjudica, porque a veces es peor remedio que la enfermedad, y ponemos remedio en lo que es una búsqueda del estómago o cualquier cosa, con tantos medicamentos tradicionales. Así que nos ponemos en manos de profesionales como el doctor Manuel del Pino, que yo aprecio mucho, y que hace muchos años que lo conozco aquí en Marvilla, es un gran profesional. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí, sabe que es su casa, que está siempre invitado cuando quiera, quiero darle las más sinceras, enhorabuena y las felicitaciones por estos nuevos productos, que va a ser una innovación aquí, lo tenemos en Marvilla, lo tenemos aquí en España, que luego decimos, todo el que vale se va a ir fuera, a crear cosas, y a inventar cosas, y triunfar en el extranjero, y todo se queda fuera y no se queda aquí en España. Pues aprovechad, este producto ha nacido aquí en España, y lo tenemos aquí, así que anotad el teléfono, que estará el doctor encantado de atenderos. Entonces, si tenéis algún problema de salud, o está bien. O alguna duda de la hematología, porque yo como trato mucho de la hematología, por ejemplo, soy especialista también en acné, es un tratamiento muy difícil. ¿Para cada persona le dañe usted un...? Hay un tratamiento muy específico para el acné. La ne, la grasa también, personas con mucha grasa, la miel, personas con la microseca. O sea, que este producto lo tienen, me imagino, para la piel de grasa. Sí, pero esto no es para acné, esto no es para acné. No, esto es para... No, esto es para... No, esto es para acné. Esto es una deus conmética general. No, el acné es otro capítulo aparte, que digo que hay un tratamiento muy interesante interno, y con autovacuna, con una gotita de sangre. Fantástico, pues poneros en contacto con el doctor, que os atenderá divinamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, profesor. ¿La foto? Un momentito.